Ya empieza Mujeres Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. Miércoles, el día de fiesta de conexión abierta, el día que salen Mujeres Alfa al aire. Mujeres Alfa está en el aire. Chicos, qué lindo el programa hoy. Pero antes de adelantarle cualquier cosa, les cuento a quien les habla, Sole Castro Virasori, mi compañía, ella, Yamila Urcino. ¿Qué tal? Y como siempre, el hombre de la casa, Sebastián Zapia. Muy buenas tardes. Detrás del vidrio está Luján Rafino. Es largo, te lo corto el nombre. Nuestra productora estrella y Juli Sánchez, que se pintó los labios. Está muy femme fatal 50. Una cosa así. Claro, por el bordeaux. Después le vamos a sacar 50 años. No, bestia de los años 50, por favor. Bueno, hoy tenemos un tema. El hashtag de hoy es Estación Fiesta. Venimos muy chi, 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 chi. Porque llega la primavera y los festejos del Día de la Estudiante. Claro. Se asocia con el amor. Sí, todo. Y bueno, no sé, la gente como que se saca ropa y se empieza a poner festejona. No sé si les pasa. Por ejemplo, yo no me quejo ni mucho menos, pero este fin de semana tengo 7 shows, chi, gente. Parezco una bailantera ya, más o menos. Sí, 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 sin parar. Sin parar. Por favor. Los tengo mudos hoy a los... No, no, no. Estamos escuchando 7 shows. No queremos interrumpir. No estoy tan sola. Está bien. No, vos tiraste 3 puntas. Cualquiera agarramos, agarramos. ¿Viste la mentadera? Agarramos amor. Yo agarré la fiesta. Agarramos todo. Todo. No, pero era... Agarramos todo. ¿Vos qué querés agarrar? ¿Se va a decir? ¿Al aire? No, no puedo decirlo. No puedo decirlo. Bueno, yo sé, yo investigué. Ay, a ver, ya me investiga. Ya me investiga, sí. A ver, a ver. Porque yo me preguntaba, ¿por qué? El día del estudiante, sí. Coincide con el día de la primavera. Es casi una mera casualidad, sí. Si bien está en la estación, esto de que es después del invierno, primavera, sí. Tiene que ver con los primeros verdes, por si lo sabían. Si no lo sabían es un gran dado. ¿Los primeros dólares? No, no. Ojalá. Ojalá serían los primeros dólares, pero está hablando de los verdes que renueva el invierno, que son las hojas verdes, el pasta verde, es claro. Y tiene que ver con los restos de Domingo Facundo. No, la tengo con Facundo. Domingo Faustino Sarmiento. La tengo con Facundo, perdón. Está todo el tiempo. Con los restos llegan a Buenos Aires y gracias a él, que fundó un montón de escuelas, decidieron festejar el Día del Estudiante. Que no lo tendría por el Día del Profesor, o sea, estamos en lo mismo. Pero de última, tampoco hay mucho festejo, trajiste los restos. ¿Por qué festejamos? La gente quiere festejar todo. Porque somos fiesteros. Yo creo que el argentino es fiestero. Sí, por empezar, sí. Sí, sí, empecemos por ahí porque festejamos todo. Sí, todo, todo. Si perdimos, festejamos. Si ganamos, festejamos. Yo facturo, chicos. Este fin de semana tengo despedida de soltera. Cumple 25 años de casado. Se festeja 25 años de casado. Vos andá tomando nota, pero en cualquier momento, un día de esto, te das cuenta. Yo festejaba todos los meses. Que me decía, ¿vos pensás festejar todos los meses? Y hasta el año, sí. Hasta el año festejo todos los meses. Después festejaré los años. Pero de vez en cuando le digo, ¿sabés qué día soy? Y me dice, si me estás preguntando eso, porque algunas veces... Estamos juzgando algo. ¿Qué me olvidé? Y bueno, sí. Pero porque a mí me gusta festejar. Todo me gusta festejarlo y sobre todo con comida. Es una particularidad mía y de mi familia. Bueno, pero es un buen punto. Es un buen punto. ¿Sabés qué? Por lo menos garantizás la felicidad. Eso, seguro. Sí. A nosotros los hombres, por el estómago nos convencen, por lo general. Y Solé hablaba de esto de la primavera y el amor, ¿no? Se dice que es el mes del amor. Qué sé yo, la gente se saca la ropa. Así es claro. Si usamos cosas más cortas ahora. Más cortas. Ahora vamos a ver. Más cortes. ¿Tenemos? Sí, es verdad. Lo que hablábamos la semana pasada de los hombres que de repente se enteran que tenés un cuerpo abajo de todo esto. Y viste que te agarra la cosa de me saqué el suéter y yo pensé que esto era suéter y era un rollo. Sí. Ya venía abajo. No, ya no es sexy. No. Digamos que no eras que era el muñequito de Michelin por la cantidad de ropa. Yo decía que sí, pero no. Y te enterás cuando te lo sacas y te pones la remera y decís, qué bajón. ¿Por qué sigo igual que un suéter? Porque, claro. Todas esas cosas nos vamos a enterar hoy. Y si vos tenés algo para contar, si tenés algún tema de estación de fiesta o algún tema que tenga que ver con la primavera o te cambia el humor cuando hace calor, ¿dónde se pueden contactar, Shabby? Por ejemplo, ahora estamos en vivo en Facebook, que es arroba mujeresalfaok, o en Instagram, arroba mujeresalfaok, en Twitter, igual mujeresalfaok, o en YouTube, que pueden ver nuestros programas anteriores también, en arroba mujeresalfaok, o por WhatsApp al 011 38 12 04 60. Exclam James, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576, teléfono 4637 9999. Mujeres Alfa Shows, despedidas de soltera, cumpleaños, cenas, show, casamientos y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp al 011 38 12 04 60. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño, realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddisegno.com.ar La Mujer Alfa de la Semana Y hoy tenemos a una amiga de la casa. Primero les cuento que Humberto Saladino nos está mandando saludos, felicitaciones. Dice, gracias Humberto. Nosotros festejamos todo, festejamos el programa también. Y bueno... Siempre hay un motivo para festejar, realmente. Sí, totalmente. Y bueno, ¿quién tenemos a esta amiga de la casa? Ya, la que volvemos loca. Mirá, cada vez que hacemos una presentación podemos encontrar palabras nuevas. Yo puedo decirte que ella siempre se la rebusca y siempre se diferencia del resto. En una fiesta, ella es quien llama la atención siempre con algún detalle. Ella tiene lo que a todas les importa. Estudió en el Modern American Fan... ¿Vamos de nuevo? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de nuevo! En el Modern American School of Design. Muy bien. Ahí está. Se lo hacemos a propósito. No se equivocó, ya me equivoco yo, así que no importa. Pero lo importante es que ella se asesora de imagen y tiene la clave que todos alguna vez necesitamos. Así que, Daniela, bienvenida una vez más. Ay, gracias, chico. Muy bien. Bien, re feliz acá siempre. Está primaveral. Y hoy tenía que venir así, anticipándome. Estás con todas las flores. Divina ella. Marcando tendencia. Un poco. Yami también tiene flores. No la dejo hasta afuera. Hasta pajaritos tiene flores. Muy bien. Yo tengo flores, tengo flores y flores. ¿Se te vuelan los pajaritos, Yami? Sí, se me vuelan los pajaritos. Aprovechemos. Acá nos están haciendo unas señas que no podemos decir. No, se quedó la jaula vacía ya. Se volaron todos. Estamos como maduros. ¿Te acordás que en su momento el pajarito lo hablaba? Sí. Ay, por Dios. Igual nosotros no tenemos mucho de qué quejarnos de otros gobiernos, realmente. Tenemos un historial. Desde que tuvimos cinco presidentes en una semana no podemos decir nada más. Pero creo que tenemos récord Guinness. Mínimamente me lo tenés que reconocer y es un buen motivo para festejar. Es bueno. Es bueno. Sí, sí. Festejemos. Es eso llorar, chicos. ¿Cómo me decía? ¿Qué nos vamos a poner a llorar? Dani, me vale tomarlo con una sonrisa. Sí, es verdad. Y Dani, te invitamos porque nosotros tenemos unos problemas terribles en la vida. Qué terrible. Y uno es mañana es el día de la primavera y ya se ve que va a diluviar. Que viene flor de lluvia. Como siempre. Sí. Y además vos querés sacar el vestidito de verano y te marés de frío. Sí. Si aparte esto de septiembre y ya me pongo lo que está en la vidriera y es verano. Perdón, pero la temperatura todavía no da. No acompaña, ¿no? Pero me lo compré. Me lo compré. Un 14 grados no acompaña a la mañana. Es nuevo. Ponele que me piso un colectivo. Yo me muero con ropa sin estrenar, ¿entendés? Es un tramón. No, pero es cierto. Pará, hay ropa de verano, hay ropa de invierno. ¿Qué usas en el medio? Bueno, la media estación es lo que siempre nos preocupa más a todas y que me pongo. Acá sí empieza el colapso. Pero el colapso es... Claro, porque para nosotros los hombres es más fácil. Es un jean o una bermuda. Ahí marcaste la diferencia si hace calor o no. No, bueno, pero esto de sacarme la musculosa o la ojota, la sandalia, no, a ver, la mujer tiene que tener el básico para la media estación. ¿Qué sería? Si no tiene el básico, estamos en el horno. Yo voy anotando, ¿qué sería el básico? El básico sería tener, por ejemplo, camisas básicas o remeras básicas, blanca, negra, gris. Ok. Como nosotros. Sí, pero yo nunca tengo blanca, para la blanca se me mancha. Yo voy y me compro blanca, negra, gris. Después, la blanca, la mancho. Me vuelvo a comprar blanca, negra, gris. Y tengo una pila de negras gigantes y una blanca patética. Bueno, pero tenés que tener al revés. Tenés que tener cinco blancas y dos negras. Ahí está. Corta la olla. Ahí está. Muy bien, vamos. Después tenés ahora la camperita de cuero. Esa es. Típica. Si sos más frelenta, metedle un suétercito finito en el medio. Camperita de Gina, ahora va, porque me lo cambio en todos los años. Va, bueno. Campera de Gina, ahora va. Más grande, no más chica. Ah, yo tengo. Esa es la de tu hermano, tu novio, marido, pareja. Onda así de prestado, digamos. Ah, bien. Casi. No, no, las cortitas que usábamos. ¿Y es el jean ese lavadito, ese celestito o es el oscuro? A ver, eso es. Hay algunos que son casi lavados. Claro, yo tengo de esa. No, eso es distinto. Lo que pasa es que para la media estación vamos más para el azul. Ok. No tan celestito. Claro. Cintura alta ahora, no más el cintura baja. Claro. Yo tenía esa juzgada. ¿Ochentas? Claro. Acá más o menos que te queda arriba del ombligo. Mi abuelo que se subía al calle, que te venía con la camiseta. Y simular el rollo, ese Michelin que hablaban, no va a existir. Pero si estás justo arriba, me queda como justo arriba el rollo. Viene así, rollo, jean. No, no. Es como que lo decora. Ahí es cintura media. Ah, esa cintura alta te lo va a tapar seguro. Genial. Entonces va con remeditas. Es justo abajo del Michelin. Exactamente. Entonces ahí va impecable. Por eso el tiro bajo, chau. Si seguimos así el año que viene, volvemos al jardinero. Está. Y es que ya está. ¿Ya volvió? Ya está. ¿En qué momento? Sí, volvió al jardinero. Como que los años 90 van, vuelven. Empezamos 80. No, 70. ¿Viste? Sí, los años 70. 90 vuelve, me puede arrancar. ¿70? No, ya está todo muy mezclado, por suerte. Hay variedad, es verdad. Hay variedad. Por suerte cada uno puede ponerse lo que quiera. Y eso está bueno. Esto de, creo que ya te lo pregunté, pero como vi este fin de semana. El público se renueva. Claro, y me seguía llamando la atención, que para mí es de los años 90. Sí, esto de la remera en manga corta con el vestido arriba. Sí. A mí en particular me parece fe. Para, para, para. Es como es la media pasada que no me decís. ¿El qué? Que es como un camisón. Ah, ok. El que viene en la rotina, sí. Y está muy finito. Puede tener encajecito o vestido tipo tacioperito o de seda o de gasa. Pero es así. Pero vos pensalo así. Yo soy mujer, pero es una remera y un vestido de tirita. Lo que pasa es que me parece que deben ser determinadas. Entonces, hay una, hay una conductora de televisión rubia de pelo cortito que lo usa siempre y que le queda horrible. Pero se manda la remera al godón. No podemos decir el nombre. La de intratables. No sé cómo se... ¿Quién se... No, no se puede, me parece. Ese pib dice que no se puede. No importa. Hablemos mal de la gente. Estamos jugando con fuego. Claro. No, no, no importa. El tema es... Ella habla mal de todo el mundo. Su programa es hablar mal de la gente. Hablemos mal de ella. Claro, está bien. El tema es no tener... Para la superposición tenés que ser muy flaca. Ah, es así. Ahí estamos. Para estar en muy poco gusto también. Ya está, more. Está bien. O tenés que tener mucho huevo para salir a la calle. No, no. Esa es cosa que tenía que tener. No, y aparte también. Bueno, esas son tendencias para chicas más jovencitas. Sí, sí. Que meten tendencia y que viven con la tendencia. Pero esto que preguntaba Sebas, esto que la media estación... Nosotros no tenemos mucha ropa. Digo, en las vidrillas. O es verano o es invierno. Viste que no hay mucho de media estación. Recién acá teníamos la pregunta del público en vivo, que sería nuestra operadora. Sí, sí, sí. Las que están detrás del video, digamos. Es casamiento de día. Ahora. ¿Casamiento de día? En estas cosas que... No, no, casamiento de día. Y a casamiento de noche es invierno. Verano es igual. ¿Cómo es igual? Siempre es igual. Lo que va a depender es el... Este... La abriguito que lleves y vas a dejar adentro del auto o en el guardarropas. Pero siempre es sin media, zapato, vestido muy finito, arriba, por ahí sin hombro, sin bretele, pero el vestido es igual. Pará, pará, pará. Y es sin media. Sin media de nylon decís. Vos me ilusionaste la vez pasada y me dijiste que aparte, no solamente frente a mi placar, woman, sino también hay... Sí, al hombre. Exactamente. Sí, sí. Y el hombre, ¿qué se pone en ese caso? No, el hombre siempre es el traje. Siempre es igual. Sí. Traje o camisa, si es un poco más informal. No, va a depender si es de día el casamiento, sí, va a depender de eso. Sí, puede ser un pantano un poco más sport con un saco de traje o un traje completo en azul. Todo va a depender también. ¿Sin corbata? Puede ser, puede ser con un pañuelo, sí, si en invierno con un pañuelo en el cuello, con una chalina. Un pañuelo, una chalina. Pero no, en sí para las mujeres va a ser siempre igual, no va a depender la estación. Sí. En invierno, en invierno. Siempre nos cagan. Por una cosa. No, nosotros no hicimos nada. Claro. ¿Por qué la tiene tan fácil? Claro, sí. Pero ¿por qué la hacen tan difícil ustedes? No somos nosotros. No, ahora con el balón también, no es que la tenga más fácil. Ahora está muy metrosexual. No, bueno, pará, pará. Tenés que combinar bien, poneme el cinturón. No, no. El zapato, el cinturón, el saco, la camisa. Recién tenía en el subte había un chico que tendría veintipiquitos de años y estaba más producida. Mirá que yo hoy me vine producida porque hablé con Daniela de Benito. Sí. Más producida y más preocupado por lo que tenía puesto que yo. No, ¿cómo sabés que estaba preocupada? Estaba. ¿Por lo que tenía puesto o por lo que tenía puesto? No, porque estaba en el subte. Se doblaba el, ¿cómo es esto? La parte de abajo el jean se la doblaba. Muy bien. Se volvía a desdoblar. Se la volvía a doblar. Me gusta o no me gusta. Me gusta o no me gusta. Se estiraba la camisita. Antes era indeciso, ahora no sé. Ahora no sé, pero... ¡Aguanta! Viste que decís, pará un poquito. Les cuento que tenemos más saludos. Jorge Mazarela, abraza grande desde Chivilcoy, de la radio FM City 107.1. ¡Ay! Podemos ir para allá, ¿eh? Sin el cambio de radio. No tengo un problema. Jorge, en cualquier momento. Patricia Rodó, sigo esperando el regalito. Pato, en un rato vamos a estar hablando, vamos a estar leyendo todas las participaciones y eligiendo el que gana. Así que, fíjate. Y nos dicen que no se puede escuchar desde la compu. Bueno, ahora lo arreglamos. ¿Ah? Entonces, Dani, ¿qué nos ponemos para mañana, día de la primavera? Y mañana va a depender si van a ir al aire libre, si van a estar... Ponele que somos de esos tarados. ¿Por qué son? Porque hay gente que va al aire libre con el día de lluvia. Que dice, igual hacemos el picnic. Ponete botas, una capa de lluvia y te eche la pelota. Y sí. Y un vestidito finito. Y el pelo. La preocupación primero es el pelo. El pelo, obviamente. El pelo. ¿No viene con capucha? No, el pelo. Sí. Es el pelo. Los rulos quedan mejor, ¿no? Los rulos tienen, depende del día. Ah, o sea, depende del clima. Tienen vida propia, podría decir. Tienen vida propia, hay gente que sufre la humedad y de repente el rulo está perfecto para mí. No, hay gente que tiene el pelo lacio y está con los pelos así y el rulo está perfecto. Y el día que ellos tienen el pelo lacio, llovido, yo lo tengo así. Se desarma el rulo. O sea que vos, día de la primavera, tenés el rulo divino. Por lo general, sí. Pero tengo un poco de frizz adelante. Un toque. Un toque. Los rulos atrás también, pero frizz adelante. Sí, comparado con el resto de los mortales, vas como una diosa por la vida. Sí, no tengo flequillo. El rulo, por lo general, no hay flequillo. No, pero tratemos de atarlo el pelo. Atado. Y te vas a evitar un montón de conflictos. Ok. Rodete. Rodete. Colita. Trenza. Yo me voy a levantar y me voy a ir. Yo me estoy canto sin pila y están hablando de la taza. No, bueno, pero a ver. Así no se puede. Así no se puede. Gorrita. Gorrita. Gorrita tenemos para el hombre. Bueno, gorrita también, ¿eh? Mujer, gorrita. Mujer, cera. Igual, aunque no haya sol. ¿Combi? ¿Combi? La típica gorrita, la capla. Sí, sí. ¿Esa? Sí, sí. Ah, mirá. Ahora es. ¡Ay, tengo una roja! ¡Muy bien! Las tracker. Ahora se usan las tracker, ¿no? Esas que son. Un tipo de la camera que viene de red, ¿no? Esa tengo yo. Sí, 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 sí. Pero para nosotras lisas o así como de gamusita o de cuero y de un solo color. Ok, de un solo color. Como que estoy arruinando todo, estoy pensando en mis gorras y te sento a mi cabezado. No, no a ninguno. Porque yo tengo unos zapatos nuevos. Llueve y no te los saco a la calle ni aunque me mate. No, tratemos que no. Evitémoslo. Entonces. Pero no las pastillas blancas, que yo escucho, veo horas de tela. Claro. No. No, tratemos de que no. No, porque salí y en dos minutos pincé un charco y es una negra la zapatilla. Sí, aparte tenés horrorosa y vos vas a ver a la otra que quedó impecable y porque seguro va a tener, no sé, una zapatillas negras o gotitas negras o de cuero o algo que... Y si está tan feo una gota de goma anodada, no hay una gota de goma que... Pero si ahora se usa, ¿por qué no hay una gota de goma de cifra? Pero son de lluvia o son de goma de diseño. Claro. Vamos a la casa de ella, te digo, la mochila, el bolsillo, está cómodo. Sí, yo digo depende. Por eso, todo siempre es depende. ¿No? No, pensemos, si vamos de picnic a un picnic, otra cosa es irnos a la casa de un amigo, otra cosa... Pero sí, digo, el pelo es primordial para las mujeres porque si no, cinco minutos que llegamos al lugar donde tenemos que ir y llegamos desastrosas. Sí, sí, sí. Y no podemos entrar... Se convierten en bruja así. Sí, está en un segundo. Así. Entonces, lleguemos impecables. Sí, además te mandaste, te sacaste con el secador, la planchita, el aceite, la crema de peinar para que en dos segundos saliste a la calle y sos un monstruo. Y es lo mismo cuando me dicen, nunca tengo un casamiento y es un día como hoy de humedad así y que va a llover. ¿Qué te vas a hacer? ¿Un brushing, pelo suelto? Es ridículo. Imposible. ¿Qué te va a durar? Sí, es verdad. Si me vas a venir a preguntar y te vas a decir que está bárbara. Y si te digo que está fea, te vas a enojar. Dos de la mañana no llegás. No, pero dos de la mañana no llegás. Es verdad. No llegaste. Ella, yo sí. Vos sí, obvio, pero no seas malo. Evitale, evitale que vaya al baño, al espejo y diga, ¡ah, estoy horrible! Se va a querer ir. Toma la llave del auto, mi vida. Dejame abierto, ¿eh? No, no seas malo. Ayudá. Bájame la ventanilla para respirar como un perrito. Vamos, te llevo rápido y vuelvo. Yo voy a denunciar, mi novio siempre me dice lo mismo, le digo, ¿qué me pongo? Yo necesito la aprobación. Pará, 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 pará. Yo me puedo sacar, no quiero escuchar, ¿eh? No quiero escuchar. No, ¿qué me pongo? Y él, la respuesta de todos los días es ropa. Y lo miró con una cara, como diciendo, no, no, no. Ya estaba esperando el pin. No, chicos, no, no, no. Pero qué ganas de buscar peleas ya, mi la ursino. Y yo le digo, no. Que un jean quizás, no sé qué, no sé, ropa. Uy, la... Y a la tercera ya te tiene una barbaridad. Y después, el otro día fue pelea de que, ¿me queda bien este collar? Sí, me dijo. ¿Y el otro? Sí, pero eso está bien. La indecisión de él hace que yo me pruebe el otro y me dice, ¿para qué me preguntas? Sí, te vas a poner lo que quieras. Pero lo dijiste indeciso, entonces probé de vuelta. Y ahí discusión, me puse igual el collar que me dijo a ir por las dudas, para no discutir tanto. Pero ahí es un tema que te da para otro programa. Sí. ¿Para qué preguntas? Exactamente. ¿Para qué nos preguntan si hacen lo que quieren? No, no es más allá de hacer lo que uno quiere. Hay que empezar a vestirse de una manera determinada. Situaciones que me han pasado. En que uno se convenza a uno mismo, ¿qué le queda bien y qué le queda mal? Lo que pasa es que hay muchas mujeres que no lo saben. Claro. Entonces esa inseguridad se lo transmiten al otro. Porque no tenemos el espejo que nos conteste, es como me queda. No, es que el espejo te contesta. Espejito, espejito. El espejo te contesta, y te contesta lo peor. Entonces, como te contesta lo peor... Vas a buscar al boludo que está distraído y le deciste que estoy bien. Claro. ¿Qué? Sí, sí, es mi vida. El espejo es nuestro enemigo, es nuestro enemigo todos los días. Entonces no tenés que pedirle. No, bueno, pero pará. Me ha pasado situaciones donde me queda bien, sí, me gusta. Pero hay una pausa. Hay una duda. Hay una duda. Hubo una pausa. ¿Por qué es una duda? Sí, pero es verdad. Se va y se cambia. Es que a vos no te importa. ¿Me queda bien? Sí te queda bien. Es que a vos no te importa. Pará, pará, pará. Vamos a hacer un ensayo. Pará, pará. Dejame terminar. Ahora, después. Viene un día y te saluda. Y le decís, así vas a ir con esas zapatillas para tesoros. Y te pones, claro, una cara de orto. No, obviamente. Pero, ¿para qué me preguntás? Si te queda bien, y si te digo no te queda bien, te vas a enojar. No me lo preguntés. ¿A vos te importa lo que se ponga? A mí me importa que ella esté bien. Pero si me queda mal, lo voy a avisar. La respuesta es así. A ver, vos haceme, llame a Haceme. Yo te hago de él. ¿Esto me queda bien? Sí, mi amor. Estás hermosa. ¿Pero te parece que vaya con esto? Me encanta. Sabés que no me la crees si te contesto así. Obvio que no, porque hace cuantos años que venís contestándole otra cosa. Tenés que empezar de a poco. Tenés que ir cambiándolo gradualmente. ¿Sabés cuál es la afirmación? No, pero también está que no podemos estar esperando eso. Si no, bueno, decís que estamos en un horario de protección al menor. Si no, le contesto de otra manera. Además, ¡ah! No, pero ¿sabés cuál es la afirmación? ¿Y ahí qué? ¿A ti quedás tranquila? Yo te voy a dar la receta. Te voy a dar la receta. ¿Te gusta como me queda? ¿Me quedaría bien? Me gusta. Es que, a ver, salís y te queda otra cosa puesta y él te va a decir, me gusta igual. De la misma, con el mismo tono. Entonces, en la que tiene que estar convencida, sos vos, mamita, y no el otro. Porque me agarrás y me preguntás, ¿te gusta? Sí. O este me queda mejor. Es lo mismo. Para ustedes es lo mismo. Esa es la pregunta son. Sí, no. Esto es algo. ¿Para qué me preguntás? Cerveza, vino, listo. Caco. Yo siempre hago el mismo chiste, pero siempre funciona y es una verdad indiscutible. Los hombres no ven, por eso se llama novio. No vio, chicas. No intenten pedirle otra cosa. O sea, vos te pones una tanga de leopardo incrustada entre la celulitis y el rollo, el tipo lo único que vio fue la tanga. Es así, entonces no le pidan, no le rompan las bolas con valudeces. No, aparte creo que parte por dos. Una se viste para una. Una se viste para una y va al traslado del otro y el otro no lo va a solucionar. Es que yo te pongo otra situación. Yo me pongo un día, me levanté con ganas de hinchar las pelotas, perdón la expresión, pero me quedaba bien, no, me quedaba bien, no. Y te hago vestir y digo, este queda hermoso, te convence y saliste como un payaso. No, es que no nos vas a convencer, porque esa discusión termina diciendo, ves que vos me haces poner cualquier cofre y mirá cómo estoy, porque vamos a encontrarle todo. No me digan que no. Mirá cómo te estoy ayudando a que vos empieces a tener decisión propia. No, 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 se hace de otra manera, se hace de otra manera, pero no, no, se hace de otra manera, pero sí, el problema lo tenemos. A ver, nosotras con el espejo, eso sí. No solo con el espejo, sino a veces con nosotros también. Así vas a ver vestido vos, andá a cambiarte, por favor. Bueno, porque a veces las parejas se tendrían que poner de acuerdo. ¿Qué ponerse? Sí, yo le pregunto, es que le pregunto, ¿no? Porque a veces uno va toda producida y el otro... No va acorde o al revés. De llorcito y... Claro, por lo menos... ¿A qué me preguntaste? Dicen, bueno, pero a ver, vos querés ir acorde, quieren ir los dos como a dónde van al mismo lugar y como pareja, no sé. Por ahí cada uno tiene su estilo y está bien también, se puede respetar. Pero sí. No hay reglas. No hay reglas. No hay reglas. No, 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 no. No, importante a alguien... Solo hay gusto. Sí, no, la ojo de la comedia, ponele, me salen a la tarde y son... Y un cinturón. Y un cinturón. No, no, no. Y la riñonera. Tú ruta, mi ruta. No, la riñonera vuelve. No, no. Vuelve la riñonera. No. No hagan eso. Bueno, les recuerdo que mañana... ¿Dónde voy a estar mañana, Ayami? Solo iba a estar haciendo stand-up en Boulevard Vier, que son los chicos que estuvieron el miércoles pasado, jueves 21 de septiembre, lo recuerdo porque es mañana, 22.30 en Ayacucho, 26.37 San Martín. Pueden hacer las reservas por Facebook y acuérdense que en un ratito vamos a estar hablando del sorteo de los chicos de Boulevard Vier y vamos a escuchar un tema musical que nos trajo a nuestro festejo de primavera. Así como cuando la productora tiró el título dije, esto es, pero un viejazo. Esto es una joda. Si no bailás con esto, no tenés sangre en las venas. Es el carnaval cariocas de todo casamiento. Sí, es cuando decís, esto es muy grasa, pero no me importa. Así que vamos a escuchar, ya llegó la primavera de desacados. Ya llegó la primavera, se acabaron los jerseys. Si lo mejor está por venir, decíle que se tome un taxi, yo pago. La primavera es el comienzo del corte y puedes observar que hay fallas en la ley de gravedad. Cuídate del calorcito que te pone vacilón y debajo del ombligo te suele aparecer un dictador. Y bajo su presión, aumenta más y más la población. La primavera, la sangre altera, la primavera, te sube la presión, te acelera el corazón. Son la primavera, la sangre altera, la primavera, aumenta las tensiones y las más bajas pasiones. Déjate de vitaminas y aprovecha la ocasión, como bien dice Sabina, aprieta a fondo el acelerador y la imaginación. La primavera, la sangre altera, la primavera, te sube la presión, te acelera el corazón. La primavera, te pone de aquella manera, la primavera. Aumenta las tensiones y las más bajas pasiones. Y la imaginación. Necesito enviarle un telegrama de vestido a Cupido. La primavera, la sangre altera, 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 el corazón. La sangre altera, la primavera, te sube la tensión, te acelera el corazón. La primavera, te pone de aquella manera, la prima rosa. La prima Juana, que viene esta por las mañanas, la primavera. La primavera, la sangre altera, la primavera. La primavera, la primavera. Algún día voy a ser políticamente correcta, pero todavía no. Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión. Por eso, en Frente a mi Placar, te ayudamos a potenciar tu imagen personal. Definimos tu estilo, realizamos el Stylitz y también producciones fotográficas para tu marca. Info arroba frente a mi Placar punto com punto ar. El hombre en el barbaquillo. Y tenemos ahora a otro invitado. Hombre, él. ¿Cómo decirlo? A ver. Es grosso, pero grosso. ¿Quiere llamé? Claro, porque ahora estábamos conversando recién con la genia de Dani, ¿no? Y seguíamos con esto de la moda. Y desde el rincón azul, porque tenemos el lado rositas, si querés, o el lado... No, no es rosa, sino que brilla. Le ponemos el lado azul topacio, que también brilla. Como tengo esos azules, ¿no? Tenemos el productor general de Fashion TV de Paraguay. Él es representante de la prestigiosa empresa Turner en este país. Bienvenido, Mariano Iglesias. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias. Muy bien, pero sí. Ahora... Qué presentación difícil. No, no, no. Hombre, él. Viste remarcando. Sí, sí, pero suelen ser siempre reticentes, pero después cuando empezás a entrar en confianza, se sueltan y vas a ver que son recopadas. Te juro que cuando vi el programa y te vi a vos, dije... Guau, ¿qué clonacepanto más? No, ya está acostumbré, ya está. Yo ya estoy, pasa ayer, bien y mal a esta altura, más o menos. Lo bueno es que yo con Soledad no tengo debate. Se arman después, ¿viste? Ah, bien, 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 bien. Ahora, yo quiero decir una cosa. Tenemos como cinco minutos de paz, más o menos. Claro. Yo igualmente quisiera saber si lo que a nosotros nos gusta de ustedes, mujeres, a ustedes les resulta cómodo y viceversa. ¿Vamos a llegar a un acuerdo hoy o no? No sé. A ver, acá está la voz masculina. La voz de fashion, claro. Es mi ídolo, es mi ídolo. Este señor es mi ídolo. Cuando leí fashion TV, todo lo de Swiggy, leí las modelos, es mi ídolo. Es mi ídolo. Igual debe estar cansado ya. Necesitas ser asistente, colaborador. Claro, a ver, no te quiero decir que mi trabajo es como el ginecólogo, que no le llaman la atención, pero ya llega un momento que la verdad que, además cuando hablas de belleza o de ese tipo de cosas, es algo tan subjetivo que no pasa por lo de uno. Yo no puedo decir, bueno, esto a mí me gusta. De hecho, no me meto con la asesora de imagen, por ejemplo, que tiene su función. Entonces, pronto viste a las modelos o a las conductoras de los programas de una manera y vos te quedás mirando y decís, ¿en serio una camiseta con un short? ¿Con eso va a salir al aire? Y vos decís, sí, bueno. Y le ponen un collar y decís, ay, está súper pro. Y bueno. ¿Lo puede ser pro? Claro, tener una conductora como Steffi Stegman, Miss Super National 2015, una estrella internacional, figura de varias publicidades y de varias marcas, y de pronto una camiseta de la que usaríamos nosotros para dormir, con un short que tiene medio roto y un collar, y eso está súper, y digo, bueno, genial, qué sé yo. ¿Sabes qué decir que en vez de ir a dormir vamos a ir a la calle? Pero, claro, entonces ahí viene lo otro, que uno piensa, hay uno que se cuida tanto. Es verdad, si no... Yo dije, bueno, a ver, me voy a poner las medias de color que acompañan, invitan, o sea, cosas que me vean las chicas y digan, mirá a este tipo que mal que combina. Y ellas no, yo siento que ellas no, ¿entendés? Pero si ellas no lo hacen, está bien y es pro, como decís. Ahora, si no, nosotros somos unos ridículos que no entendemos nada. Es que no entendemos nada. Es que es verdad, es que es verdad. Vamos de ahí, no entendemos nada. Mi teoría es no entendemos nada y solo convivimos con todo esto y bueno, y ahí vamos tomándola. Yo creo que entendemos otro tipo de cosas. Nosotros entendemos el asado. Es que no tenemos pensamiento mágico. No tenemos el pensamiento mágico, ¿entendés? Tal cual. Es más lineal. Hambre, comida. Desde la distracción, zapping. Y no quiero seguir en lo básico. No, no, está clarísimo. Si me preguntás, te voy a decir sí, te voy a decir no, te voy a decir bien, te voy a decir mal. Bueno, perdón, pero puedo... Sí, por favor, Dani, pero está diciendo que camiseta y short no, y es re básico. ¿No? Bueno, porque esperan otra cosa. Por eso digo, entonces no es tan así, tan básico. Estás buscando algo más producido. A ver, yo creo que somos de una generación, yo soy mayor que ustedes, soy de una generación donde de pronto había toda una cultura que la mujer se tenía que arreglar y tal y tal. Más laborosa. Después entendí que la mujer, de esa misma generación, entendí que la mujer se arregla para las demás mujeres. Claramente. Pero se termina arreglando. Entonces ahora, ponerse lo básico, no, no, ponerse lo básico me parece como que de pronto se rompió eso, ¿no? O lo básico es lo que hace que guste a las demás mujeres. Yo como hombre todavía no te digo que tienen que estar vestida, me parece que una mujer... Yo estoy totalmente de acuerdo con vos igual, ¿eh? Genial. ¿Viste? No, no, obvio, pero digo... ¿Pero por qué, Dani? No, porque estoy diciendo a él de las opiniones así como de los hombres que tiran a lo básico y cuando está diciendo de una mujer que se está poniendo lo básico, que es un jeansito y una remera, no, él la necesita glamorosa. Es que es como un animalito que sigue lo brillante, ¿viste? Claro, pero igualmente está bien porque es lo que corresponde, claro, pero igual es lo que corresponde para un programa de televisión, igualmente, o para lo que sea, también dependiendo, salvo que esté en la playa, digo yo, un solcito y una remera, me parece que es súper hermoso. Bueno, ahí viene lo loco. Las fotos que yo veo en la playa, hasta con pestañas postillas. Sí, y sí. Entendés, la selfie de la playa tiene más producción que el evento. Es que yo creo que pasa hoy, hoy por hoy, la moda creo que pasa más por un lado, no sé si es transgresor, si es llevarla contra, realmente es... Habla con, tiene que ver mucho también con esto del mostrarse, ¿no? O sea, yo porque no estoy en la onda, pero yo me acuerdo que un día fui, tengo una amiga que es modelo, sí, la quiero un montón, pero en un momento de los todos nos íbamos al río. Nos íbamos al río y me dijeron, venimos, vamos al río y nos vamos a, vamos a tirarnos al río, perfecto. Yo me fui, tipo zapatillita, short y eso. Las que estaban en el auto conmigo empezaron a sacar la base, base de línea, y yo dije, pará, pero si yo no traje nada, si yo me traje la malla, además te tirás al agua y desapareció todo. Fui la única que me tiré al agua. No, bueno, ahora ahí pa' que ya... ¿Por qué? Claro, no, pero no fue porque no se podían tirar. Era por una cuestión más de estar. La pose, la foto. Sí, pose o estar, estar tipo, no sé, como un cóctel arriba del coso, que yo fui con todos los pibes a tirar el río. No, pero pará, pará, volvamos un poco con respecto a lo que es los diseñadores. Sí. Porque quien hace que se vista de esa manera la conductora es porque hay una tendencia. Sí, o esa persona tiene un estilo por ahí, no sé, eso, por lo menos yo lo trabajo así con la persona que está, no sé. Para mí está el gusto de la asesora y como la asesora también, hay de todo. Mirá, a mí me parece que todo lo que te haga sentir bien, digamos, a ver, son dos situaciones. Una, estás trabajando. Claro. Estás frente a una cámara, estás representando algo, estás siendo aspiracional, estás movilizando a gente a que de pronto o consuma o se sienta agradada por tu imagen, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que merece un cuidado. Después en tu vida, yo ando con alpargatas también y con bermudas y, pero bueno, no me voy así a la oficina. Digamos, porque me parece como que, bueno, aunque el calor de Asunción a veces me obliga, pero cuando estoy acá en Buenos Aires, estoy una semana sí, una semana no, digamos, no me vengo a la oficina en Núñez con alpargatas y bermudas porque la verdad me parece que no queda. Ahora me ves a mi casa y sí. Entonces yo creo que el lugar, como decís vos, es la huicuidad. Porque uno no puede ser libre, pero de alguna manera tiene que estar consciente de dónde se está moviendo, en qué sentido y además, vos lo sabés mejor que yo, cómo estamos, cómo nos paramos, cómo nos vestimos, es una forma de transmitir. Totalmente. Entonces desde ahí digo, lo básico, lo no básico, lo simple, lo no simple, no sé si hace a la cuestión, pero sí me parece que cuando estás frente a una cámara, una marca como Fashion TV o otras, porque no te creas que es el único programa de moda y el lifestyle que hay en Paraguay y lo mismo acá en Argentina, no es Fashion TV argentina lo único que hay. Me parece que la ves a Dolores Barreiro, diosa, así se ponga un trapito sencillo, pero hay otro montón de cosas que acomodan y adornan. Y eso hace que, a ver, cuando ves las mediciones de quien te mira, vos decís, bueno, Fashion TV, listo, lo ven las mujeres, ¿no? El prejuicio de que Fashion TV es la mujer. Cuando ves que el 35% de la audiencia son hombres, vos decís, espera un cachito. O sea, a ver, ¿por qué los hombres miramos Fashion TV? ¿Por qué nos puede interesar? Porque es algo de un placer, es un agrado ver a una mujer bien arreglada, bien vestida, elegante, con qué sé yo, hasta con sus cosas, y no tiene que ser una cosa rebuscada, no hay que vestirse de noche todo el tiempo. Yo digo, irte con tacos a veces, aguja, y una cartera de marca al supermercado, me parece tan conflictivo como la camiseta y el llorcito frente a la cámara. Claro, es lo que estábamos hablando antes. O como el maquillaje en la playa, qué sé yo, no lo sé. Pero es a lo que vamos y a lo que yo, justamente, vos estando dentro del programa, digo, los diseñadores que hoy tenés, la tendencia, ¿qué marca? Porque por algo la viste así, a la conductora. O la conductora, ¿quién elige la ropa? A ver, en la industria hay varios tipos de diseñadores. Está el diseñador que, como Javier Sayac, muy conocido acá en Argentina, que el hecho es argentino, que tiene mucho desarrollo en Paraguay, y es el tipo que te viste a, no sé, Mariana Fabiani, a Mirta Legrán, etcétera, etcétera, y entonces te hace unas piezas que vos decís, son para una noche, ponete en la alfombra roja, claro. Así yo no. Así yo no. Después tenés otro tipo de diseñadores que hacen ropa más casual, y no tengo que nombrar marcas, pero se entiende, ¿no? Sí, pero son más masivas. Claro, después ya viene ahora la tendencia a los hippie chic, ¿entendés? Entonces nos ponemos un trapito, digamos. Con honda. Nos ponemos un trapito, armamos el comedor con todas ellas diferentes recicladas, las patinamos, parece todo antiguo. A eso me refería con que hay una tendencia que quizás viene desde ese lado. Yo comparto con vos, y a mis ojos quizás le gusta ver mucho más una mujer obviamente arreglada y bien cuidada, que salgan así y decir, bueno, a la Bartola. Digo, en el lugar que corresponde. Sí, exactamente. Veamos eso, el entorno, ¿no? O sea, el entorno me parece que es a la cuestión. Más allá de eso, ¿cómo fue para vos? Porque sé que sos, no parás un segundo y Mariano es un tipo que siempre saca algo de la galera. Vos decís, ¿cuándo duerme este tipo? ¿Cómo fue para vos meterte en un mundo de moda, siendo la producción, además, Fashion TV, que ya tiene su recorrido? Primero, ¿cómo se te ocurrió esa locura? Y segundo, ¿cómo fue embarcarte y empezar en ese mundo? Porque ahora que están por la segunda temporada ya. Tercera. Tercera temporada. Cumplimos 600 programas. Estás mal de la cabeza, vos lo sabes. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ¿cómo se me ocurrió? Nada, porque me parece que había un nicho interesante justamente para mostrar. Ojo que Fashion TV no es solo moda. No voy a hacer mucha publicidad del programa porque, digamos, ya saben lo que es, pero, digamos, no solamente habla de moda, sino que habla de estilo de vida, de viaje, de costumbres, de hábitos. Moda, la palabra moda, nosotros a veces rápidamente la asumimos con ropa. Y no, moda es nuestras costumbres, nuestros hábitos, las tendencias. O sea, por qué usamos, tenemos, por qué vamos al gimnasio, por qué consumimos determinados productos. Eso también es parte de la moda. Y entonces desde ahí me parece que encontré en Paraguay un lugar donde la sociedad también estaba preparada como para... Está mirando mucho lo que pasa en el exterior y entonces de alguna manera pudimos generar un producto que mostraba lo que pasa en el exterior. Primero era un 50% y el otro 50% de producción nacional. Y después lo fuimos llevando a crecer en la producción nacional. ¿Por qué? Porque había un desarrollo increíble de diseñadores, de, no sé, gente que está con la onda verde, de, no sé, tendencias, por ejemplo, de los Fast Track. Fast Track, ahí que se armaron en Asunción, no sé, 200 al lugar de todo esto. Y bueno, y un montón de eventos, de películas, o sea, nosotros cubrimos espectáculos también y tal y tal. Y no había un producto y un programa así en el 2015, que es cuando empezamos, que mostrara eso. Y le pusimos el sello Fashion TV justamente para poder contar con la franquicia y tener un material internacional que tampoco llegaba a Paraguay. ¿Cómo ves la diferencia? Porque obviamente era un producto que quizás nosotros lo conocemos desde el formato argentino. La diferencia entre la mujer paraguaya y la mujer argentina para llevar a eso, ¿no? Porque obviamente consumimos diferente, ¿cómo? O sea que cuando uno toma agua es porque se le hace ese cará. Sí, sí, se le acaba de hacer esa pregunta a Mirta Legrán. Acá se terminó la carrera de Mariano. Gracias. Sí, no, no, bueno, esperá que estoy armando el mapa mental de la respuesta políticamente correcta. A ver, diferencias hay muchas en todos los países. En la misma Argentina hay diferencia entre una mendocina y una porteña, una cordobesa y una misionera. O sea, lo mismo pasa allá. Las fronteras políticas son una cosa bastante rara. Uno que viaja tanto, o sea que yo viajo mucho, tengo oficina en otros países también, hasta México. Y entonces, digamos, claro que ves las diferencias, pero también entendés que no son así tan de límite, es lo que marca el mapa político. Sino que hay una cuestión de que si vos me preguntás, entró a una formoseña y una paraguaya, a veces no sé si lo distingo tan fácil. ¿Qué es lo que tiene en particular? Al igual que la mexicana, por ejemplo, a veces es una mujer de producirse. Claro, eso iba a decir, ¿no? Que quizás acá vemos, pero allá de verdad se produce mucho para el día. Se produce, allá hay una, en Asunción al menos hay una vida social nocturna, yo te diría que el triple que en Buenos Aires. Guau. O sea, vos tenés eventos de lunes a jueves full y alguna cosita el viernes. Y después el fin de semana también tenés los eventos el fin de semana. A ver, te hablo de algo muy sencillo. Nosotros tenemos acá, digamos, depende también de la religión, pero si no vamos a hablar de algo lineal. Tenés el cumpleaños del 15 de la nena, no sé, el bar mensual del nene, no sé, qué sé yo. Después la fiesta de egresado cuando termina el secundario y se acabó. Allá tienen la fiesta de cuando termina esto. Primero el baby shower institucionalizado totalmente porque hay que tener un evento social y está institucionalizado. Después tenés los cumpleaños del 15. A los 16 el debut, escuchate esta que es genial. El debut. Que es la presentación en sociedad. Y yo quiero pensar que sí, claro. Y te lo festejan. Y te lo festejan. ¿Y yo cómo vine a vaciar acá? Una nena de cuatro años. Yo tengo una de 19, te imaginás que también me sonó, viste, durísimo. Pero dije, bueno, a ver, el debut es presentar. Yo me tejo al trino con mi hija ya. Sí, te lo digo. A ver que se acerca, le vacío el cargador. Te voy a contar una cosa. Relájate que es más fácil lo que parece. Ok. Pero no tanto, ¿eh? No, me voy a relajar. No, no tanto. Yo me encantaría escucharte. Entonces, mirá que tengo amigos que me dicen, tienes cinco, recién me falta un montón. Pero no me puedo relajar. No, bueno, a mí me decían lo mismo. Y yo pensaba, se va a poner minifal y se va a pintar las uñas los 12 años. No, ya lo hace la nena de él. Ya van tacos a todos lados. La mía se hizo un tatuaje el otro día y la pregunta en la familia materna era, ¿qué dijo papá? Claro. ¿Cómo, cómo? ¿Entendés? O sea, ¿qué dijo papá? Nada dijo. ¿Qué va a hacer? Es más, le pedí que me acompañara y la acompañé. Y vos decís, ¿me gusta? No. ¿Estoy de acuerdo? No. No, no. Pero encima se grabó, todo pasa. Y entonces le dije al tatuador, ponele abajo, menos esto. Bueno, y entonces, volviendo allá, lo que te quiero decir es, tienen tanta actividad social que obliga a que de pronto tengan mucha indumentaria, mucho maquillaje, mucho tal. Y la ves en las redes sociales que además tiene, según Comscore, la mayor cantidad de uso de redes sociales con relación a, no escucho nada ahora, con relación a otros países de la región, donde es importante decir, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy comiendo? Y ni hablar con quién estoy. Entonces, obviamente no te vas a lukear con la misma prenda de hoy, el jueves, con la misma prenda de esto, lo otro y tal y tal. En cambio va una, en ese mismo evento, ves una tipa con una camisa, con un pantalón, con unos tacos y el pelo atado con una gomita, esa es Argentina. Esa es Argentina. Así, ¿no? De lejos. Esa es Argentina. Y entonces dicen, mirá, cómo se les nota, cancha de Guaraní, defensor del Chaco, mejor dicho, partido Guaraní River Play. Yo corriendo para llegar a la, donde me estaban esperando la gente de la Comebol, para ir a ver a River, River de mis amores. Y tengo que pasar por donde está la hinchada de Guaraní. Un policía agarra y me dice, los argentinos por allá. ¡Para, boludo! Yo no te dije. Yo no tenía una remera de River, no tenía un color blanco y rojo, no tenía nada. O sea, estaba con una campera, jean, zapatilla, sin reloj, sin, ¿viste? Pensando que iba a ir a Lila. De lejos. Y entonces no es solo las mujeres los que se diferencian, sino también nosotros. Y de pronto vos te pones un pantalón, un jean bordeaux, ¿viste? Y me dicen, vos sos argentino. ¿Vos te dicen? Por un jean bordeaux. Claro. Y no venden jean bordeaux. O sea, están las mismas marcas que están acá. Incluso, de hecho, hay más marcas en Asunción que en Buenos Aires. Por tema de la importación antes y tal y tal y tal. Pero es la actitud también. Y es la actitud. Ahí está. Es la actitud. Sí. Entonces, no solamente hace el, digamos, al mono lo hace el disfraz o no, sino que también lo hace la actitud. Y entonces ahí es donde empezás a encontrar referencias. Sí remarco de que lo que gastan en maquillaje, vos querés ganar plata y ponete algo que venga maquillaje. Terrible. Terrible. Sí, sí. Terrible. Y la producción y la onda de las uñas esculpidas y las uñas con cositos y dijese yo un montón de cosas que acá, claro. Pero, más, que estamos en Argentina, entonces. Las que no las ven, las chicas están escondiendo las uñas. No, no, no. Las podemos pagar. Ahora, mi tarjeta es agradecida. Claro, bueno, pará. Ahí viene el tema. ¿Quién financia todo esto, no? Porque, obviamente, todo... Toda guerra tiene su precio. Y, mirá, guerra, indio que se pinta, me suena todo una... Vamos al mismo punto, ¿no? Vamos a todo por ahí. Estamos en mujeres. Estas uñas me las pagué yo, vos. Ay, mirá. Yo no me las pago. Se nota. Bueno, pues esas son, un poco, me parecen, más que nada, las diferencias que encuentro que también lo encuentro en México, ¿eh? O sea, en México también encontré a esa mujer súper producida, súper arreglada. De que te dice... De la telenovela, que la vemos tan matizada. No, pero que la mujer común te dice, voy al salón. Sí, todos los días. Esto es al salón. Se vive por medio. Al salón de belleza, no le dicen peluquería, no le dicen salón de belleza. Claro. Y, bueno, la Argentina no, la Argentina no. Y eso no me parece que, o sea, qué sé yo, me parece... Y compramos la tintura en algún lado y yo, ay, Dios, eso es de terror. Yo no puedo hacer eso porque tiño todo el baño, más o menos. Pierdo cuatro toallas, me sale carísimo. Y le pasa a tu gato. Todo, todo, todo. Tiño toda la casa. Porque además digo, ay, pará, voy a aprovechar para hacer la comida. No, la mesada con tintura, todo. No, un horror. Bueno, tenemos, chicos, tenemos el concurso. Te cuento que le pedimos a la gente que concursara diciendo cuál le parece la mejor hamburguesa inventada y entonces los vamos a hacer decidir a ustedes, así que presten atención. Y el que decidan ustedes se lleva un premio, una sola, solo una. Tenemos a Anistier. Si se tiene que hacer una hamburguesa con la mejor carne magra, pero especiada, sabrosa, gorda, grande, pón. ¡Epa! Eso te ha chequeado, ¿no? ¿Veguetan? Queso cheddar, queso cheddar derretido, papas, pie, guacamole. Se va a maquillar para la guerra también, ¿no? Pechovitas frescas, cebollas caramelizadas y un poco de salsa barbacoa. Y pan de pan de campo esponjoso y apenas tostado. Nada quería. ¡Epa! Pan de campo. Bueno, mira, acá Celeste dice, las mejores hamburguesas las hago yo. Está grande, ya empezamos. Con panceta, cebolla, cebolla de verdeo, queso enebras, mix de semillas, para hacer sándwich con pan casero embebido en ajo y aceite de oliva. Lechuga, tomate, jamón, queso y huevo tipo frito. ¿Tipo frito? Bueno, después necesitas una cirugía que te arregle la mandíbula, claro está, ¿no? Eso y algo para el hígado, chicos. Macarena Cañete Gómez. Pan, mayonesa, hamburguesa de carne, doble feta de queso cheddar, hamburguesa de pollo, papas fritas, mostaza, otra doble ración de queso, tomate, lechuga, huevo frito y pan. ¡Qué delicioso! No le falta nada. Adri Lescana dice, la mejor hamburguesa sería carne, espinaca, tomates secos, queso brí y el pan con sésamo. ¿Quién le gusta? No le gusta. Sí, bueno, acá, por ejemplo, Aldana Mariel dice, carne magra bien condimentada, pepinillo, cebollita, un excelente pan con semillas de sésamo y una mostaza dulce. Mucha semilla. Mucha semilla. Que tenga doble hamburguesa, queso cheddar, ¿cómo sale el queso cheddar? Y panceta, cebolla morada y barbacoa. Lucy, pan casero, con semilla, todo con semilla, tostado, dos hamburguesas separadas con queso cheddar, lechuga, tomate, huevo frito, salame, queso y chimichurri. ¡No! Ya está, ya me llené. ¡Horror! No me da en el hígado. Sí. ¿Ya nos estamos yendo? ¡Pará, pará! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Un último minuto. Vamos a hacer esto. ¡Un último minuto! Te pongan el dedo, dámelo a otra mano. La primera me pareció lo más común. Claro. ¿Cuál te pareció más rica? A ver, ¿cuál te llamó la atención? La primera. Néstor, muy bien, Néstor, en breve te vamos a estar acercando. Tomando la cerveza. Ah, no, mandando la cerveza. Dani, ¿dónde te encuentran las redes sociales? Enfrente a mi placar, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Ahora vamos a dar una charla con Sol el 4 de octubre. 4 de octubre, ¿cierto? En Jolip, Palermo. Sí, a caminar. ¿Cómo ser sexy es la charla? Con asesoría de imagen y farmacia. Regalitos, muy bien. Regalitos. Ahí está. ¿Y cómo podemos ver Fashion TV Paraguay? ¿Lo podemos ver en redes sociales desde acá? ¿Algo? Sí, podés verlo a través del canal de YouTube, Fashion TV P, P-Y, Fashion TV P. Lo podés ver en Instagram también como Fashion TV P, todo como Fashion TV P. Muy bien, así que podemos saber también las novedades desde allá y nos vamos hasta la semana que viene. El programa terminó, pero no te preocupes. Busca Mujeres Alfa OK en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Así no nos extrañas.